¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Estoy chavales! Mi amor, bien grito ¿No te hagas? ¿Qué tal? Verde. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y vamos de aquí. Vamos de aquí a tu casa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Estáis en descanso? Ayer descansamos. Vamos, vamos, tenéis un grito ahí. Vamos, descansa mera por los niños. No, 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 no.